Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo instalar Instagram en mi laptop. Para instalar Instagram en el laptop, vamos a abrir Microsoft Store. A continuación, buscaremos Instagram y lo instalaremos. Tras ello podremos iniciar sesión y usar Instagram desde aquí. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Otra alternativa es instalar Instagram desde el navegador. Para ello, abrimos Instagram desde nuestro navegador Chrome. Tras iniciar sesión, veremos en la barra de direcciones un icono de instalar sobre el que podremos pulsar. Tras ello, podremos pulsar en Instalar y completar el proceso de instalación para ver cómo se abre la ventana de Instagram instalado usando el navegador. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!